Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El FIDEC confirmó que aún no publicará los resultados de su encuesta sobre pobreza, porque no hay condiciones para hacerlo. Fuentes aseguran que según los resultados, en vez de bajar, la pobreza está aumentando. Es como cuando el médico no te da su diagnóstico porque te podés morir del susto. Analistas aseguran que las condiciones ideales para revelar finalmente la encuesta serán cuando los resultados se alineen mágicamente con los de la encuesta del gobierno. La conferencia episcopal invitó al Papa Francisco a visitar Nicaragua. La presidencia jubilosa ya le tiene listo su estreno. El comandante Ortega adelantó que no le va a ofrecer al Papa su Mercedes Benz porque sabe que su santidad prefiere carros compactos y económicos y no lo quiere poner en una situación incómoda. La OEA confirmó que observará las próximas elecciones municipales y que el jefe de misión será Wilfredo Penco, político uruguayo que ya avaló los fraudes, digo, las elecciones de Nicaragua desde el año 2008. Hemos estado en Nicaragua en otras instancias electorales y hemos visto cómo sus autoridades electorales y el pueblo, la ciudadanía en general, han contribuido a consolidar la institucionalidad electoral en el país. Penco confesó que desde hace mucho tiempo le da seguimiento al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. En Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube y hasta LinkedIn. Es que está pendiente de ver si se abren puestos de trabajo en el Consejo Supremo Electoral para ya de plano trabajar con Roberto José. Primero, déjame tomar una foto. Música Bayardo Arce, asesor económico del presidente Daniel Ortega, dio el discurso inaugural del IX Congreso de la Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales y su octavo foro de investigación en la Universidad Americana UAM y dijo, entre muchas cosas, esto. Dicen que las muchachas deberían ir a buscar novios a Noruegos. Cada noruego nace siendo dueño de 80 mil, 80 mil, 800 millones y 80 millones de dólares. Para el próximo año, el gobierno va a erradicar la pobreza convirtiendo todas las universidades en agencias matrimoniales Nica Nórdicas. Donde todo Nica que no esté tan prosperado como Bayardo puede encontrar estabilidad económica. Mientras tanto, la mujer más poderosa de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, salió de inmediato en defensa de las mujeres y denunció a Bayardo Arce por machista. Olvídenlo. En otro orden de asuntos, Noruega ha decidido nombrar a Bayardo Arce como cónsul honorario. Esta semana se inauguró oficialmente la campaña de las elecciones municipales 2017 y como ya es tradicional, se estrenan los anuncios de televisión. Dudo que alguien pueda superar el clásico de Bayron Jerez. Pero eso no quiere decir que no lo estén intentando. Resolveremos los principales problemas de Managua. ¿Cuántas cosas se aprenden en un spot de campaña? Los candidatos del Partido Conservador tienen título universitario. Y la convertiremos en una ciudad verde llena de árboles naturales. Árboles naturales para Managua. Eso suena obvio hasta que te acordás de esto. Metal y plástico. El follaje oficial de Nicaragua. Acabaremos con las inundaciones y tendremos agua potable las 24 horas del día. Alfredo César va a desviar todos los cauces de Managua para la laguna de Azososca. ¿Y eso qué es, ingeniero? Ubicaremos seguridad policial en cada parada y en todos los buses. ¿Puede alguien avisarle a los candidatos que la alcaldía no controla a la policía? Por favor. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Vaya, son fanáticos de Star Trek. ¿Cómo es el saludo vulcaniano? Licenciada Espinosa, chequee si todavía tiene su billetera. Es que estuvo demasiado cerca de Alfredo César. Buenas noches.